¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Es especialista en cirugía, en cirugía vascular y flebología, es jefe de la sección de flebología del Hospital Italiano y es presidente de AFLICPA. Así que adelante Guillermo, un gusto y muy agradecido por estar con nosotros esta noche. Bueno, buenas noches. Como siempre es un placer y un honor. Si me escuchan bien, me hacen un guiño. ¿Está todo bien? Marcelo, ¿me escuchás bien? Perfecto, perfecto Guillermo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor, un placer siempre acompañar a los amigos tucumanos en su jornada y estar presente en Tucumán en esta manera virtual. Siempre para mí es una gran alegría estar con ustedes. Vamos hoy a hablar de hemodinamia, un poco de anatomía, desde lo macro a lo micro. Yo voy a dar la parte macro y a Norati voy a hablar de la parte micro. Bueno, yo trabajo en el Hospital Italiano de Bahía Blanca, soy ex presidente de AFLIVA, para mí siempre es un honor representar a mi querida sociedad de la provincia de Buenos Aires de Flebología. Y hoy vamos a hablar de hemodinamia en el miembro inferior y vamos a tratar de compaginar, de hacer interactivas las imágenes que nos ofrece la flebotomografía multislice y el ecodopler. Ustedes saben que la flebotomografía nos muestra imágenes estáticas y el ecodopler nos muestra imágenes dinámicas. De esa manera podemos interactuarlas y tratar de explicar un poco la hemodinamia con imágenes y no con texto, no con tantas palabras. Bueno, como siempre declaro no poseer conflicto de interés. Las imágenes que ustedes van a ver del ecodopler son todas capturadas por mí. Las imágenes de tomografía multislice son obtenidas en INNOVA, acá en Bahía Blanca, capturadas por el doctor Berardi y por mí. Y como siempre recordarles el régimen legal de propiedad intelectual, de no publicar sin permiso de los autores, etc. Bueno, siempre que hacemos estas presentaciones, que presentamos un trabajo, hablamos de motivos y hablamos de objetivos. Me ha motivado presentar este tema porque hay... Primero que tenemos la posibilidad de describir anatómicamente con disección virtual a través de la flebotomografía, que es una gran herramienta para investigar y para hacer docencia. Y nos hemos propuesto como objetivos tratar de tener a través de imágenes interpretaciones de la hemodinamia y de la fisiopatología en flebología. Pero no solamente mostrar imágenes por mostrarlas, sino también que nos dejen estas imágenes una enseñanza en la práctica diaria. No voy a mostrar, a hablar sobre una hemodinamia desconocida, la hemodinamia la conocemos muy bien. Lo que voy a tratar es que esa hemodinamia la representemos en imágenes, que no es sencillo. Bueno, me voy a basar con todos los ítems, en todo lo que sea terminología, que está bien descrita por consensos. Hay muchos consensos nuevos para tener un lenguaje científico común, usando terminología adecuada y moderna. Y me he basado precisamente en esos consensos, que son muchos. Los hallazgos que ustedes van a ver anatómicos, que están respaldados por estudios que hacemos nosotros de flebotomografía en pacientes con patología venosa compleja. No vamos a hacer un estudio para mostrar una vena, no vamos a irradiar a un paciente en forma innecesaria. Nosotros, fíjense que de toda nuestra población de pacientes, el 5% mereció este estudio de flebotomografía. Es decir, se lo pedimos a pacientes que realmente lo necesitan y que tienen patología venosa compleja. Las estadísticas internacionales hablan de que los pacientes que ameritan este estudio están entre el 10 y el 15%. Por supuesto que la patología que más nos lleva a pedir este estudio es la de la fosa poplitea. Como ven en esta imagen, fosas popliteas muy complejas que son difíciles de resolver el diagnóstico con el ecodoplero. Creemos que tenemos una herramienta muy interesante que nos permite una disección virtual de la extremidad. Y quiero resaltar el trabajo en equipo. Aquí no es solamente el flebólogo el que interviene para obtener estas imágenes, sino también el especialista en imágenes. Hay que trabajar juntos. Cada paciente nos lleva muchos minutos, muchos tiempos de estudio. Y también en forma de benevolencia les pido que consideren que quien les habla no es un especialista en imágenes, ni es un anatomista, es simplemente un flebólogo. Y si les gusta esta palabra, a mí me gusta, ecoflebografista. Vamos a ver. Bueno, hay mucha bibliografía que respalda esta presentación. Y ustedes dirán, bueno, Camicia, la bibliografía va a lo último. Pero la puse acá porque esto es algo de lo que me motivó para hacer este estudio. Que no hay una actualización del tema, fundamentalmente en pie, en anatomía del pie, en la bomba del pie que es donde comienza la circulación. Yo quiero resaltar los trabajos del Dr. Ul, el consenso de la UIP en hemodinamia, y también me motivó a hacer este estudio, que no encontré realmente imágenes del pie, por ejemplo, y fundamentalmente del pie, en los libros de Doppler que he consultado. Y por supuesto que fui a las fuentes en lo que es tomografía multilais y Doppler, con el Dr. Ul y el Dr. Lobolo en París. Bueno, vamos al tema. Ustedes saben que la hemodinamia estudia la dinámica de la sangre en el interior de las venas. Entonces, vamos a tratar de explicarlas con imágenes. Pero, ¿cómo las estudiamos? En la pierna, ustedes saben que las maniobras provocativas son interesantes. Entonces, la compresión manual de la pantorrilla, con las maniobras de aguas arriba, la flexión dorsal del pie, la maniobra de balsalva no nos es tan útil en la pierna, sí en el muslo, en el confluente safeno femoral, pero no en la pierna. Pero, ¿qué pasa en el pie? En el pie, la situación es distinta, hay que trabajar con compresión. Tenemos que reconocer que en el pie existe una bomba venosa plantar, esto es incuestionable, vamos a tratar de mostrarla con imágenes. Y para acelerar el flujo venoso en el pie y en la pantorrilla, es conveniente la compresión manual del arco venoso plantar. Entonces, ¿cómo estudiamos al paciente? Lo dejamos sentados unos minutos para que se llenen bien las venas del pie, y luego lo colocamos en una tarima, fíjense, apoyando el telón, y podemos, con el transductor, ver la planta del pie y las estructuras venosas profundas, y con la compresión plantar manual, podemos observar distintos elementos venosos, perforantes, etc. Tenemos que hablar un poquito sobre la anatomía para comprender la hemodinamia. Cuando hablamos del pie, por ejemplo, vamos a hablar también de la pantorrilla y de la pierna, cuando hablamos del pie, todo lo que es dorsal es superficial, todo lo que es plantar es profundo. Vemos el arco venoso dorsal, que es ya marcada de braune, que está ubicada en la raíz de los dedos. Vemos la vena safena magna, que es continuación de la vena marginal medial, ahí la vemos muy bien. Vemos cómo continúa, pero después vamos a ver que la vena marginal medial no es siempre el principal elemento que va a formar la vena safena magna. La vena marginal medial, que aquí vemos que le da continuidad a la vena safena magna, tiene como inicio, y esto ya vamos viendo este primer capítulo, que es el primer espacio metatarsiano. Vamos a ver qué importancia tiene después el primer espacio metatarsiano en la formación de la vena safena magna. Bueno, la vena marginal lateral, acá estamos con una imagen en la cara externa del pie, la vena marginal lateral, que es la que va a dar origen a la vena safena parva, como dicen los libros, pero después vamos a ver que realmente la vena marginal lateral no es lo más importante en la formación de la vena safena parva. Vamos a ver después cómo se inicia esta vena. Y ahora vamos a la parte plantar, donde vamos a ver que todo es profundo, porque está todo subaponeurótico y está entre los músculos. Aquí encontramos dos venas plantares, la vena plantar lateral y la vena plantar media. Ahí está señalizado, aquí podemos ver la vena plantar media y esta es la vena plantar lateral. Fíjense que la vena plantar lateral va a ser la que va a dar origen a las venas tibiales posteriores. Aquí vemos la vena plantar lateral que tiene mayor importancia, fíjense que está también dibujada aquí, la vena plantar lateral, la vena plantar medial. La vamos a ver mejor aquí, vena plantar lateral, vena plantar medial, que tiene menor importancia, pero componen la red venosa plantar de la pierna y el plexo venoso interplantar que va a estar entre la vena plantar lateral y la vena plantar medial. Y fíjense cómo hay una perforante que viene del primer espacio interocio que va a ser muy importante en el inicio. Aquí también estamos viendo otras imágenes comparadas con una, puse una disección anatómica del Dr. Ull para que ustedes vean y me crean que coincide con la descripción anatómica por tomografía multilay de la vena plantar lateral. Aquí también estamos viendo vena plantar media, vena plantar media, vena plantar lateral, plexo intervenoso y la perforante interocia del primer espacio. Fíjense acá la importancia de esta vena perforante interocia que da origen a la vena plantar lateral y cómo la vena plantar lateral que está bien externa va a estar muy próxima al metatarso y va a ser con, diga fácilmente, no ocurre lo mismo con la vena plantar media que está protegida por el arco de la planta del pie y que va a actuar como reservorio. Y luego aquí vemos cómo las venas se unen para dar en la confluencia del calcaño el origen a las venas tibiales posteriores, como se ve acá que se van uniendo. Es importante remarcar que la vena plantar lateral está entre dos músculos, el jalus adductor y el cuadrado plantar. Vamos a ver la importancia que tienen estas venas en la hemodinamia. La vena plantar media actúa como reservorio, la vena plantar lateral va a ser más de eyección de la sangre. Aquí vamos viendo entonces cómo se activa la bomba del pie. Fíjense dónde está el transductor y cómo al pisar la vena plantar lateral y la vena plantar media se van comprimiendo y van liberando la sangre hacia la pantorrilla. Eso lo hacen gracias al peso. ¿No hay otro coso de esto? Bien, aquí vemos la vena plantar lateral. Hay un sonido que está... ¿Cuándo es esto? Hay un sonido que está interfiriendo. ¿Esto, mano? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Ustedes ven acá la vena plantar, fíjense cómo se comprime con el peso, cómo se comprime con el peso, y aquí también en un corte longitudinal, es transversal la vena plantar. Este es el metatarso, cómo la va comprimiendo. Bien, la anatomía del pie sugiere entonces que el depósito venoso, el depósito venoso está acá, en esta vena plantar lateral. Bien, y tenemos que hablar de la confluencia calcánea, porque estas venas plantares, la vena plantar media y la vena plantar lateral, se van a unir acá, en el surco del calcáneo, en la confluencia calcánea, y van a dar origen a las venas tibiales posteriores. Pero en esta confluencia también va a llegar la vena retro y submaleolar, que es muy importante, como la vamos a ver más adelante. Aquí, en el surco maleolar, la imagen del codopre ya es más desordenada. Pero, ¿dónde está la bomba del pie? ¿Cómo se forma la bomba del pie? Tenemos que saber que es un reservorio profundo, que la bomba no está en la red venosa subcutánea. Para llegar a la bomba plantar, tenemos que sacar las estructuras. Y a medida que vamos profundizando, sacamos la piel, sacamos los músculos, ahí aparece la bomba plantar que tiene tres partes. En lugar de eyección, próxima a la parte calcánea, a la confluencia calcánea, en lugar del reservorio, donde va a llegar toda la sangre de otras estructuras del pie, y en lugar de inspiración inicial, que es la vena del primer espacio interocio. Esta aspiración inicial, no solamente la perforante del primer espacio, sino que van a llegar venas de los pies, venas de los músculos de los pies, de los músculos metatarsianos, etc. Pero el pie tiene entonces, vamos a ver cómo funciona esta bomba del pie. Vamos a decir que tiene tres fases, tres fases de esta bomba para que funcione. Una fase de soporte de peso, una de impulso y una de suspensión. Fíjense el pie, en el esquema 1 está apoyado, en el 2 hay un impulso, en el 3 hay una suspensión. Vamos a ver cómo trabaja esta bomba. En el primero, vamos a ir viendo, fíjense, la fase de soporte, el contacto con el suelo produce una compresión directa. Hay una compresión directa, ustedes ven cómo se comprime el metatarso contra el suelo, hay una compresión y eso hace que salga sangre de la vena hacia la confluencia. Durante la marcha hay que pensar que el pie está en contacto con el suelo el 60% del tiempo y permanece alejado el 40% del tiempo. La segunda fase, que es la de impulso. Fíjense, el pie comienza a levantarse, hay una flexión del pie y aquí es donde trabajan los músculos. Vamos a ver cómo trabaja el jalus adductor y el cuadrado plantar con la vena plantar lateral. Fíjense cuando el paciente camina, cuando la persona camina, fíjense cómo los músculos son los que impulsa. Además del efecto del peso, en esta segunda etapa tenemos la actividad muscular. Aquí la vamos a ver, fíjense, en un corte transversal y en un corte longitudinal el jalus adductor y el cuadrado plantar, que están trabajando. Ahí lo vemos muy bien. Y ahí vamos a ver también cómo, vamos a ver cómo a medida que se va caminando, fíjense, se va caminando, se apoya y cuando el paciente, cuando se levanta el pie, se llena, pisa, se llena al levantar, pisa y se llena al levantar otra vez la vena. Ese es el mecanismo que hay de eyección de esta vena plantar. Acá estamos en la fase de impulso. Bien, ¿qué va a pasar en la tercera fase? Cuando se levanta el pie y queda el pie suspendido en el aire, entonces ahí se llena la bomba. Fíjense cómo, cuando se levanta el pie y se llena. ¿Y cómo se llena esta bomba? A través de la perforante interocia del primer espacio. Fíjense, cuando deja de comprimir en el piso, está hasta en el aire. Entonces ingresa sangre aquí, a la vena plantar, a través de la perforante interocia y de otros elementos, como vamos a ver más adelante. Fíjense, levanta el pie y se llena. Aprieta, levanta y se llena. Aprieta, levanta y se llena la bomba muscular. Esto es cíclico. Entonces aquí tenemos los tres movimientos. La fase de soporte de peso, la fase de impulso, que es la función de los dedos del pie, y la fase de función del lado de la bomba. Bien, estos datos son importantes, porque en un paciente con una venosa crónica, nunca se veía un buen vaciado de la bomba plantar al caminar. Imagínense un paciente que tiene el pie plano, o que no apoya bien el pie por dolor y apoya solamente el talón. Y del mismo modo enfatizamos que para prevenir la trombosis venosa profunda es importante entonces una buena estimulación de esta bomba venosa plantar y de la pantorrilla. Pero hay otras bombas al caminar. Nosotros hablamos de la bomba venosa plantar, pero tenemos que hablar de la bomba de la pierna. La bomba de la pierna se divide en dos. La bomba de los músculos gastrocnemios y la bomba del músculo sóleo. Después tenemos la bomba del músculo semimembranosa más arriba. Pero vamos a ver cómo trabaja el sóleo. Vamos a ver cómo trabaja el sóleo. Fíjense en la pantorrilla. Si estamos hablando de la pantorrilla, no es el gastrocnemio el que empuja la sangre. Estas son las venas tibiales posteriores, y este es el sóleo y esta es la tibia. El que empuja y comprime las venas tibiales posteriores es el sóleo. El sóleo se inserta en la tibia. El gastrocnemio no se inserta en la tibia. Y fíjense cómo, a medida que camina, esto es un doppler al caminar, cómo es el sóleo el que comprime y el que empuja a las venas tibiales posteriores. Hay que tener en cuenta que el 90% del retorno venoso asciende por este venoso profundo por las venas tibiales posteriores. ¿Y qué pasa cuando ya estamos más en la pierna? Cuando estamos en la pierna vamos a ver que ya el sóleo no tiene importancia. ¿Qué es el gastrocnemio? Fíjense, el paciente está caminando y es el gastrocnemio el que va a empujar y va a comprimir la vena poplitea, es una válvula venosa poplitea y ya es el gastrocnemio quien tiene más importancia aquí. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Acá, fíjense en la imagen de abajo, cómo los músculos gastrocnemios están al caminar. Este es un doppler con el paciente caminando. Fíjense cómo los gastrocnemios comprimen la vena poplitea, comprimen los senos venosos y ayudan a que la sangre ascienda. Esto es entonces la contracción de los músculos gastrocnemios y la bomba de la pierna propiamente dicha. Pero hay que resaltar la importancia de la bomba del sóleo en la pantorrilla. Entonces, aquí tenemos en la pantorrilla, la bomba del sóleo y la bomba del pie trabajan en paralelo, anulando sus volúmenes por separados en las venas tibiales y no en serie. La que trabaja en serie es la bomba gastrocnemia en la pierna. Luego tenemos la bomba del músculo con el músculo semimembranoso, que es este. Fíjense cómo comprime a la vena femoral, esta arteria, cómo comprime a la vena femoral cuando el paciente camina. Este es el músculo, la bomba del músculo. Bien, decíamos que el flujo de salida preferencial es la vena tibial posterior. Esto ya lo vimos, vamos a avanzar. Aquí vemos las venas tibiales posteriores, las venas peroneas, dilatadas las venas tibiales posteriores, y dos perforantes directas que salen de las venas tibiales posteriores. Bien, ¿qué pasa en la diástole muscular? Estamos ya llegando a la pantorrilla. En la diástole muscular, cuando el pie está apoyado en el piso, cuando está trabajando con el soporte de peso y con la fase de impulso, los músculos gastrocnémicos están dilatados, no están contraídos, entonces la sangre a través de esta válvula penetra en la vena poplitea y las válvulas de las venas perforantes están abiertas. Aquí vamos a verlo mejor. Fíjense, cuando el paciente está en el piso, con el pie apoyando, con la fase de soporte de peso o las fases de impulso, las venas plantares van a estar comprimidas y van a permitir el paso de la sangre hacia la vena poplitea, pero va a estar cerrada la válvula superior para que se llene este compartimiento popliteo. Fíjense cómo cierra la válvula e impide que salga la sangre de la zona poplitea. Las venas perforantes van a tener flujo y no van a tener reflujo si están funcionando bien y las venas plantares se van a comprimir. Fíjense la presión, como acá la presión poplitea baja, 9 a 15, y tenemos una gran presión de 80 a 90 en las venas plantares. Cuando tenemos la fase de suspensión, cuando el pie sube y los músculos gastrocnémicos se contraen, fíjense, se cierran las válvulas inferiores, se abren las superiores y la sangre asciende, fluye hacia la vena femoral. Lo vamos a ver acá. Fíjense entonces cómo. Cuando se contraen los músculos gastrocnémicos y cuando hay sístole muscular, se cierran las válvulas abajo para que el pie pueda volver a llenar sus venas, se abre la vena poplitea, hay un pasaje continuo por la vena poplitea, las venas perforantes se cierran, fíjense, se cierran ahí, acá no hay sobre la abscisa, la onda espectral, se cierran, para que entonces sí, la sangre que ya acumuló la vena poplitea pueda ascender, pero no haya retorno a la pierna. Acá entonces va a aumentar la presión en las venas gastrocnemias a 215, 250, y va a bajar considerablemente en el pie porque se van llenando. Fíjense entonces, durante la diástole muscular, las venas perforantes, cierran, no hay reflujo. Ahí cierran, en la diástole ingresa, no hay reflujo. Cuando se contraen los músculos gastrocnémicos, cierra la vena perforante y acá tiene que haber un cierre perfecto. ¿Qué pasa cuando? En la sístole muscular ocurre esto. Miren qué ocurre acá, hay reflujo. Fíjense, cuando hay una sístole, se contraen los músculos gastrocnémicos y no se cierran las válvulas perforantes, ocurre este reflujo, como vemos acá. Y entonces vamos a ver cómo es la hemodinamia, cómo es la hemodinamia de las venas perforantes, y lo vamos a ver en todo su ejemplo. Concéntrense acá, en la primera, donde hay competencia valvular. Fíjense, la sangre ingresa, no hay reflujo, no hay reflujo sobre la abscisa. ¿Cuándo hay reflujo venoso? Fíjense en este otro esquema. Cambia el color, cambia el color a rojo. Se invierte la onda espectral sobre la abscisa. ¿Qué pasa cuando hay hipercirculación? Ustedes ven, ingresa, 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 ingresa la sangre por la perforante, pero siempre por debajo de la abscisa, siempre por debajo de la abscisa. Hay un ingreso continuo. ¿Y qué pasa cuando, en vez de ingresar, sale, 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 sale? Vamos a tener la onda espectral por encima de la abscisa, y lo que vamos a tener acá es sospechar una obstrucción del eje venoso profundo. Este paciente tenía una trombosis venosa profunda y esta perforante actuaba como hipercirculación, pero de salida, de la profundidad a la superficie. Acá hay de la superficie a la profundidad, un caso típico de hiperentrada. Y aquí vemos entonces la hemodinamia en los cuatro ejemplos de vena perforante, desde la competencia hasta el reflujo y la hipercirculación. Y aquí vemos, vamos a ver bien entonces cómo es una perforante de reflujo. Fíjense, acá la comparamos, esta es una perforante, estas son las venas tibiales posteriores, esta es la vena perforante, y estas son las várices epifaciales que provoca esa vena perforante. Aquí vemos cómo la estudiamos, la vemos con una endoscopía, fíjense, cuando hacíamos endoscopías, cuando hacíamos subaponeuróticas, y este es el ejemplo de lo que ocurre en el paciente, cuando tenemos este tipo de hipertensión por reflujo. Y vamos a hablar entonces ahora de la perforante interocia, a la que le da bastante importancia. Fíjense, que actúa como un mecanismo de una comunicación, entre lo que es superficie y lo que es profundidad. Es una perforante muy importante, da origen a las venas tibiales anteriores, a las venas dorsales del pie. Y aquí vemos cómo esta perforante interocia, que es una comunicación, fíjense, una comunicación entre el dorso del pie, la vena interocia, las venas plantares, y aquí vemos una vena perforante de la suela venosa de Lechard, también comunicando con las venas plantares. Aquí tenemos un paciente con insuficiencia venosa crónica, un CEAP3, fíjense cómo ya la perforante interocia está más dilatada, está mucho más dilatada, con reflujo. Y hay perforantes interocias en todos los espacios interocios, pero la más importante es la del primer espacio interocio. Y aquí vemos ya un paciente con una insuficiencia importante, esta perforante interocia, y fíjense cómo tiene importante reflujo y la patología que lo ocasiona. Pero no sabemos, sí, no fue primero una reentrada y luego el reflujo. Vamos a ver entonces cómo llega, esta es la vena plantar, fíjense cómo dos perforantes interocias están alimentando a la vena plantar. Entonces, lugar de aspiración inicial, vamos a repasar un poquito, lugar de aspiración inicial en la vena plantar, a través de las venas perforantes y de las venas perforantes de la suela venosa de Lechard. Y el lugar de eyección, entonces, será el surco calcáneo hacia las dos venas tibiales posteriores. Las venas, la suela venosa de Lechard, muy importante, ustedes ya la conocen, aquí ven las venas tibiales posteriores. ¿Cómo estoy en tiempo? Vamos bien. Red venosa subcutánea, fíjense la red, la perforante, la perforante plantar, suela venosa de Lechard, aponeurosis, y la vena plantar lateral, recibiendo cuando es lapizada a esta perforante. Nuevamente, entonces, fíjense la perforante de Lechard y cómo estas perforantes de la suela venosa de Lechard llegan a las venas plantares. Guillermo, dos minutos, por favor. Vamos terminando, vamos viendo el origen de la avena safena parva. Bueno, esto abre todo un gran capítulo de anatomía. Fíjense que el origen de la avena safena parva a veces es una perforante que viene de la avena plantar. Una perforante que viene de la avena plantar. Aquí la vemos, la perforante de Basi, que va a las venas peroneas. Aquí la vemos también. Vamos a ir viendo entonces cómo hay perforantes que comunican la avena plantar, la perforante del cuboides, la perforante del infratendinoso. Aquí vemos, fíjense, las dos perforantes que les mencioné recién que van a dar lugar al origen de la avena safena parva, no tanto de la avena marginal medial como está descrito aquí por el Dr. Urle. Fíjense, estas dos perforantes van a dar origen a la avena safena parva. Bueno, y la avena safena magna tiene origen también en perforantes. Fíjense, aquí tenemos la avena safena magna, la avena marginal, la avena perforante navicular, la avena retro y submaleolar que va a las venas tibiales posteriores. Vamos a mostrarles, voy a avanzar un poquito. Fíjense, acá tenemos la avena de Leonardo, terminando en las venas tibiales posteriores, vena retro y submaleolar independiente. Aquí tenemos todas las perforantes que dan origen a la avena safena magna. La perforante cuneiforme, la perforante navicular, la perforante marginal media, la perforante retro y submaleolar. Con la flebotomografía podemos hacer una disección virtual del paciente. Quiero mostrarles, voy a avanzar un poquito, quiero mostrarles la famosa cuarta perforante, fíjense, de Enrichica de Vila, fíjense, la perforante retro y submaleolar, con la vena de Leonardo, comunicando con las venas tibiales posteriores, y la cuarta perforante, la cuarta perforante famosa de Enrichica de Vila. Ahí la vemos muy bien. Eso ya lo vimos, vamos a pasar un poquito. Aquí vemos la avena de Leonardo, una perforante inferior de Coquet. Sabemos que las perforantes de Coquet, en el triángulo, que se ve muy bien acá, el triángulo de las perforantes directas, ven a perforantes de Coquet. Vamos a mostrarles, quiero mostrarles aquí, vamos a avanzar un poquito, aquí vemos más perforantes, fíjense, esta es la típica vena de Leonardo, con las perforantes a las venas tibiales posteriores, la vena safena magna, venas safena magna con las perforantes, todas las perforantes las podemos ver con flebotomografía, absolutamente todas. Quiero avanzar un poquito para mostrarles una perforante submaleolar incompetente, que se ve por doble, estas son las venas plantares y la incompetencia de esta vena submaleolar. Bueno, la corona retromaleolar ectásica, que podemos hablar un buen rato, yo lo voy a pasar, porque quiero mostrarles la patología de cara externa del pie, que tengan por favor en cuenta, cuando ven esta patología en la cara externa del pie, puede corresponder a la perforante paraquiliana de base, que acá la vemos muy bien, que comunica las venas tibiales posteriores con la vena safena parva, venas peroneas con la vena safena parva, perforante retromaleolar de base. Bien, la perforante del espacio interocio insuficiente, con esa patología en la cara dorsal del pie, y aquí vemos un resumen de todo lo que es el pie en un corte, donde vemos las venas dorsales, las venas perforantes, las venas plantar, y las venas... Bueno, apuré un poquito el final, la idea era explicar la hemodinamia con imágenes, y no con textos, no con mucho bla bla bla. Este es un recuerdo de mi paso por Tucumán en septiembre del 18, con mi querido amigo Enrique, Quique, el 2 de noviembre del 19, también estuve con ustedes, en una hermosa jornada también en Tucumán. Y bueno, muchas gracias, y como siempre termino agradeciendo, un abrazo muy grande a todos los hermanos tucumanos, y bueno, quien les habló no es un anatomista, no es un especialista en imágenes, es un flebólogo, así que no sé ahora si después de esta charla, si cortarme las venas, o dejármelas crecer. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Guillermo, excelente presentación, ahora le damos continuación al otro disertante, que lo presenta el doctor Sokolky, muchas gracias. Bien, ahora a continuación, después de la linda disertación del doctor Camicia, al doctor... No sé si te ve... Un amigo también de la casa de acá de Tucumán, el doctor es especialista en cirugía vascular y flebología, docente autorizado de la UBA, y ex presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Adelante Daniel, todo tu tiempo. Sí, el tiempo que me quedó, pero igual voy a respetar los 15 minutos. ¿Se puede poner la presentación? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que, para los cirujanos y los médicos generales, es un poquito difícil de abordar, porque, claro, lo macroscópico no lo vemos, y resulta muy difícil imaginar lo microscópico, pero en mi concepto, con, bueno, los años que tengo de patología circulatoria, les puedo asegurar que estoy convencido que la patología vascular, la única importancia que tiene es en las partes blandas. Todos los problemas que aparecen en los pacientes arteriales, genosos y linfáticos, aparecen por repercusión a nivel de la piel celular y músculos, en los llamados trastornos tróficos, y este es el verdadero órgano de choque de la patología vascular. Por lo tanto, para un cirujano no tenerlo en cuenta, es un retroceso en el avance del paciente, en lo que puede mejorar el paciente. Así que les voy a presentar esto que es sobre la microcirculación, y cómo se controla en situaciones normales y patológicas. Pasamos a la otra diapositiva, entonces hablemos que la microcirculación, bueno, hay dos tipos de microcirculación, o se divide en dos grupos. Tenemos la microcirculación, que son todos los vasos por debajo de 150 micrones, arteriolas, vénulas y todo lo que sea por debajo de 150, y otro término que se usa mucho, el capilar, circulación capilar, que son los vasos que tienen menos de 50 micrones. Ahora, ¿dónde se regula neurológicamente, o por los nervios periféricos, la microcirculación? Se regula entre los 150 y los 50 micrones, es decir, en los vasos un poco más grandes, ahí es donde están los esfínteres, las terminales nerviosas en la pared vascular, y por lo tanto ahí es donde actúan todos los fenómenos neurológicos. La circulación capilar se rige por otro fenómeno que son los fenómenos humorales, es decir, las diferencias de presión, y ahí es donde trabaja la famosa ley de Starling, los poros, el transporte activo, y donde ustedes pueden controlar a través del medio interno lo que ocurre a nivel capilar. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la microcirculación? Bueno, ni más ni menos, como les decía antes, porque nuestro paciente, los problemas que tengan, que los van a transformar en irrecuperables, van a estar a este nivel, y no en la macro. Nosotros hemos tenido pacientes que tenían ocluidas la arteria aorta, ilíaca, femorales, femoral superficial, poplite y tibiales, y por circulación colateral mandaban irrigación hasta el pie. Y esto lo hemos visto no una, sino varias veces. Así que la posibilidad de recuperación de la microcirculación es realmente lo que hace el salvataje de un miembro, y esto en el proceso de los diabéticos, ni hablar con la capacidad de angiogénesis que tiene. Entonces, toda la patología, como les decía la próxima, repercute a este nivel, y hay que destacar que la microcirculación tiene un mecanismo de control totalmente independiente de la macro. considerando macro los grandes vasos, los medianos y el corazón. La microcirculación tiene un tono propio, un ritmo propio, una distribución propia de la sangre, y esto hay que respetarlo, porque mientras que el pulso del ventrículo izquierdo, calculemos unos 70 latidos por minuto, a nivel microcirculatorio, es solamente de 30. Quiere decir que esto ocurre por algo, y es porque la superficie capilar es inmensamente más grande que la superficie arterial. Acá tienen la próxima, por favor, un excelente esquema imposible de mejorar. Le falta una sola cosa, que es del libro de Jordi La Torre, de la microcirculación clínica, donde están todos los factores que influyen en la microcirculación. Hay que acordarse o tener presente que no es solamente la arteriola, la vénula o el capilar arterial y venoso, sino que está el capilar linfático, la terminal nerviosa, la célula y el interstitio. Todo esto es lo que influye en la microcirculación. Entonces no es lo que habíamos estudiado cuando estábamos en la facultad, el E-mangión, sino que tenemos que hablar de un IS-mangión. En los procesos de intercambio, metabolismo no solamente influye la ley de Starling y las presiones osmótica y oncótica, sino que influye la presión intersticial y la presión celular, el transporte activo y pasivo a través de la membrana celular. Ahí es donde se ejerce todo el verdadero metabolismo de la piel y las partes lácticas. A la izquierda ven un esquema que muchas veces tenemos olvidado y es el verdadero control neurológico o nervioso periférico que son las células de la glía. Las células gliales son un tercer tejido nervioso periférico y central y son las células de sostén, como la teníamos concebida, pero no solamente tienen esa función de dar estructura al sistema nervioso, sino que también a través de los astrocitos tienen la posibilidad de hacer transporte y control a los vasos de la microcirculación. La próxima, por favor. Este es un esquema bastante elemental acerca de la ley de Starling con las presiones que tienen. Yo les voy a dejar, por supuesto, para el que le interese la presentación. Las va a tener Marcelo. Pero estas son las presiones reales, tanto en el intersticio como en el capilar arterial y venoso. Y hay que recordar que la presión hidrostática es la que tiende a expulsar líquido del lumen capilar, mientras que la oncótica, es decir, la de las proteínas, a retenerlo. Ahora, ¿por qué hay edema o no hay edema? Esto depende exclusivamente del linfático. El linfático es el verdadero árbitro, sheriff de esto, y cuando no hay la insuficiencia venosa se desencadena recién cuando aparece la insuficiencia linfática. Mientras los linfáticos funcionan bien, no va a haber edema, no va a haber insuficiencia venosa ni cuadro de insuficiencia venosa. Ahora, cuando el linfático ya no alcance a reabsorber todo lo que le manda la arteria, ahí va a aparecer el cuadro de insuficiencia venosa periférica. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los estímulos para que trabaje la microcirculación? Todos estos ustedes los conocen, son las variaciones de la presión arterial, el ortostatismo, los procesos inflamatorios locorregionales, los alérgicos, las emociones, me pongo colorado cuando algo me da vergüenza, los acrosíndromes, otra patología que nosotros en la clínica cotidiana no le hacemos mucha, no le damos mucha atención, sin embargo, el 70% de nuestros pacientes, ya sea con o sin trastornos tróficos, concurren con alguna de las variedades de acrosíndromes. Desde el eritema pernio, el fenómeno reinol, agrivedos reticulares, y esto tiene que ver con el control de la microcirculación. Los pacientes hiperemotivos, los fumadores, los nerviosos, los pacientes psiquiátricos, y todos ellos pueden tener una respuesta microcirculatoria que también viene de la corteza. El trauma, por supuesto, y un órgano que está de moda, que en buena hora está de moda, y que también tiene una función crítica en todas las regulaciones, es el endotelio. El endotelio, además de secretar las sustancias que le son propias, es un órgano paracrino, es decir, lo que secreta el endotelio actúa localmente, este es otro mecanismo humoral y hormonal de control de la microcirculación. Es un órgano sumamente rico, y ahora van a ver a qué punto lo es. ¿Y qué tiene que ver el endotelio en todo esto, o cómo actúa o cómo genera respuestas? Un mismo estímulo puede generar dos reacciones distintas en un mismo territorio, vasodilatación y vasoconfricción. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la libedo reticular. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la hiperexcitabilidad, el tabaco, el estrés, el frío, los cambios de temperatura, hacen que existan zonas de vasodilatación con zonas de vasoconfricción. Y esto ocurre como respuesta al mismo estímulo. A ese punto llega el control autonómico de la microcirculación, gracias a la vasomoción. La próxima, por favor. Ahora tenemos algunas paradojas, y es esta. Una vasodilatación exagerada puede disminuir la permeabilidad endotelial por disminución de los poros. El mismo edema, la misma hipertensión, hace que los poros se cierren. Con el edema ocurre otro tanto. Cuando hay mucho edema, hay mala perfusión, de ahí vienen los trastornos tróficos, la dermatitis ocre, la hipodermitis indurativa, y esto es porque la insuficiencia venosa y linfática es una insuficiencia de isquemia, igual que la arterial. Lo que ocurre es que es una isquemia crónica, a largo plazo. No se ve en lo inmediato, pero la respuesta es isquémica. El oxígeno, perdón, el exígeno local, la regulación, se hace a través de la vasomoción arteriolar, recuerdan el esfínter precapilar. Durante toda nuestra carrera, y nuestra carrera médica, hemos visto que el esfínter precapilar era importantísimo en la regulación de la resistencia periférica y de la perfusión, pero se ha descubierto hace unos años la importancia del esfínter postcapilar, es decir, que está en el capilar, en la vénula, en la vénula, por los 150 micrófonos. Esto tiene que ver con que cuando hace falta metabolismo, aumentar el metabolismo, el esfínter postcapilar se cierra para que la sangre en el microcírculo permanezca más tiempo y entonces el intercambio sea más importante, más, haya más provisión de oxígeno, líquido, proteínas, lo que sea. La próxima, por favor. Entonces, la vasomoción es un mecanismo que permite la redistribución del flujo de acuerdo al metabolismo y las necesidades, por eso cuando corremos primero nos ponemos colorados y después pálidos. Primero nos ponemos colorados porque tenemos que perder calor y después cuando nos cansamos nos ponemos pálidos porque tenemos que mandar sangre a los órganos nobles. Entonces la sangre se va de la piel y la grasa para ir al cerebro y el hígado. El hígado, el cerebro es el órgano que más consume, es el que tiene una autorregulación más importante y tenemos que decir, ya repetir, que la microcirculación tiene un ritmo de 30 látidos por minuto. La próxima, por favor. Estos son dos esquemas donde ven la importancia de la primera y la segunda neurona. Todo esto lo van a ver en internet. Hay cosas que cuando no se puede mejorar, mejor, cuando uno no las puede mejorar, mejor ponerlas tal cual lo hizo el autor. Y este es el caso de lo que ocurre aquí como en el esquema de Jordi La Torre. Lo que falta en el esquema de la izquierda, si bien es todo, habla de la regulación del sistema nervioso autónomo, es la primera neurona cortical. que tiene mucho que ver. Ustedes vieron que no se ven úlceras venosas en gente millonaria, con trabajo y con una familia saludable. Lamentablemente, la úlcera venosa es una patología que vemos en gente de bajos recursos, bajo nivel intelectual, que ha perdido el trabajo, que tiene estrés crónico. quiere decir que la insatisfacción crónica toma como órgano de choque a la pierna y también ahí hacen una úlcera venosa donde el componente arteriolar cuando avanza es muy importante por vasoconstricción. Y esta es la explicación del famoso fenómeno de patergia, es decir, la vasoconstricción ante el dolor, una úlcera que duele o que secreta no cierra. Y este es el mecanismo humoral, yo no les voy a leer todo por supuesto, pero es un efecto que dice que cuando va bajando el diámetro del vaso va disminuyendo la velocidad circulatoria pero también va bajando la viscosidad plasmática. ¿Esto por qué? Porque en los capilares necesito que haya poca viscosidad para que haya difusión. Por eso y paradójicamente cuando un sujeto tiene un síndrome intermedio, un infarto de miocardio, una infección, la hemodilusión es una técnica que deberíamos emplear porque cuando el paciente está hemodiluido difunden mucho mejor los antibióticos, los antiinflamatorios, los vasodilatadores, las drogas y necesitamos que haya una viscosidad plasmática baja. Esta es la explicación del control por el medio interno, por la hidratación. Un paciente bien hidratado es un paciente bien perfundido. La próxima, por favor. Acá tienen un esquema que lo venimos viendo desde el manual Capeluz, que es lo que hace el efecto simpático y parasimpático, cómo actúa en cada órgano, les repito, es innecesario leer esto, se los voy a dejar la presentación, pero la médula espinal, el vulgo, tienen una acción directa sobre cada órgano. Ahora, mientras que el simpático estimula el parosimpático, relájalo, sabemos todos. A nivel vascular, el tono predominante es el simpático y es por esto que la simpatectomía lumbar sigue teniendo vigencia, es una muy buena técnica quirúrgica siempre y cuando el sujeto no sea diabético, porque en el caso de la diabetes, la simpatectomía está hecha en forma automática y metabólica, pero en los pacientes con arteriopatía periférica severa, sin diabetes, la simpatectomía realmente es salvadora de miembros y esto lo hemos visto muchas veces. La próxima, por favor. Bueno, acá tienen y les dejo cómo se hace la activación simpática, la hormonal. Hay una activación central en la aurícula derecha, en el seno de la orejuela, entonces la simpática responde a variaciones de la tensión arterial, a mayor tensión arterial, mayor frecuencia cardíaca y más vasodilatación en un intento de compensar. La hormonal se hace por el sistema renina-angiotensina que todos conocemos muy bien y el sistema quinina-calicreína y la activación de la orejuela en la aurícula derecha es por variaciones del volumen minuto. La primera en captar el aumento del volumen es la aurícula derecha. Por eso, viceversa, cuando baja el volumen existe una vasoconstricción periférica y esto es otra de las respuestas sistémicas a la insuficiencia venosa. La estimación hemorreológica, como les dije antes, tiene que ver con la viscosidad de la sangre, la fuerza de cizallamiento que tengan. Cuanto más viscosa es la sangre, más activación de vasoconstricción de la sangre. La próxima, por favor. Bueno, para que vean, como les decía antes, la importancia del endotelio, el endotelio de un sujeto adulto pesa dos kilos y medio, parece mentira, pero bueno, es así. Y tiene una superficie de 28 metros cuadrados en los grandes vasos, mientras que a nivel capilar tiene 1.500 metros cuadrados. Así que yo creo que estas cifras per se nos dan la idea de la importancia de la microcirculación anatómica y funcionalmente. Ya les decía lo de la función paracrina del endotelio y por qué el endotelio tiene una capacidad inmediata de responder a los estímulos de cualquier tipo. Bueno, deben recordar quizás los corpúsculos de Bible Palais que son esos corpúsculos intracelulares que contenían mediadores de la inflamación y de la antiagregación plaquetaria. Gracias a esto cuando el estímulo el endotelio es estimulado abre estos corpúsculos y se liberan los mediadores. Las próximas por favor. Las funciones endoteliales entonces son vasomotoras antitrombóticas y antiadesivas por supuesto las más importantes para nosotros es la antitrombótica y la antiadesiva. El endotelio solo regula cuándo tiene que coagular y cuándo tiene que anticoagular. Esa es la importancia más grande que tiene en la patología que vemos nosotros. La próxima y cuáles son esos mediadores la serotonina la histamina la cetilcolina la trombina y la noradrenalina. Existen los mediadores como las prostacitrinas que tienen la doble capacidad es decir ser vasodilatadores y ser antiagregantes plaquetarios. Hablamos mucho del foramen oval permeable y que para llevarlos un poco al tema que a todos nos gusta más y nos entretiene más pero este trago amargo a mí me pareció bueno comerlo tomarlo porque me hizo entender mucho mejor la patología. Se habla mucho que el foramen oval permeable en la escleroterapia es el responsable de los blebs y de los trastornos visuales y en realidad me parece que no porque vemos muchos pacientes no estudiamos el foramen oval en nadie y de 30 pacientes que vemos en una tarde ninguno o uno puede tener algún trastorno espiritual. Parece que más bien se relacionan lo sostienen muchos autores esos fenómenos de trastornos visuales hipotensión taquicardia malestar sentimiento de agobio del paciente tiene que ver con la liberación de endotelina por irritación venosa las endotelinas son 10 veces más potentes en su poder vasoconstrictor que la mismísima angiotensina. Entonces la última por favor la autonomía de la microcirculación se activa por estos parámetros que ustedes ven que no les voy a leer pero como ven hay factores químicos físicos humorales del medio interno traumáticos y la mismísima excitación de la corteza cerebral del vulgo y el sistema nervioso autónomo. Los fármacos por supuesto todos tienen alguna acción endotelial y bueno la última por favor les quise dejar una frase que leí hace poco que me encantó y viene bien en la vida cotidiana para entender algunas cosas y es esta frase de Coco Chanel que se los dejo que la lean a ustedes pero me pareció muy bueno en cuanto a la esencia de las personas así que muchas gracias por la invitación y su atención. Bien muy buena disertación querido Daniel un lindo recuerdo anátomo fisiológico brillante hay una pregunta para el doctor Camicia en común de varios participantes que se refiere al tratamiento de la perforante del primer espacio doctor Camicia bueno gracias por la por la pregunta es un problema porque la perforante del primer espacio enterosia es muy importante es el nacimiento de la vena plantar lateral y de la vena plantar media y de muchas venas dorsales del pie es una perforante que actúa manera de comunicación y de compensación de presiones entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo es cierto que cuando está muy dilatada y hay más reflujo que ingreso a la parte profunda provoca patología venosa superficial pero es una perforante que compensa presiones de ambos sistemas así que yo no me animo a ligarla ni a esclerosarla además no encontré bibliografía que me hable de esta perforante con un criterio terapéutico si se liga no encontré nada por lo pronto me limito cuando tiene patología venosa dorsal el pie a tratar solamente las plebectasias que puede provocar esta perforante interocia pero de ninguna manera ligarla realmente porque no hay experiencia y es una perforante que es muy importante bien perfecto creo que bastante claro doctor Venecia bueno quería agradecer infinitamente a los dos brillantes expositores y amigos al doctor Daniel al doctor Guillermo que siempre están tan atentos y se ofrecen permanentemente a colaborar con la educación médica continua de nuestra sociedad la verdad que las exponencias han sido excelentes lamentablemente el tiempo es tirano en este tipo de sistema de videoconferencias quería darle las gracias a los dos por sus brillantes exposiciones a los colegas por haber participado y a la gente del laboratorio SIDUS a nuestro representante en Tucumán el señor Orsi a Carolina que es pilar fundamental de este de esta videoconferencia y por supuesto a Diego Jack que nos facilitó todo este manejo técnico a la sociedad desde ya muchísimas gracias y muy amable por acompañarnos quiero agradecer la invitación y disculparme con el doctor Honorati si me excedí un poquito en mi presentación perdón bien todo bien Guillermo era entendible por el tema así que está perdonado por lo menos muchas gracias gracias ¿alguna otra pregunta? bueno no yo quería decir solamente que ahora seguramente venga alguna otra pregunta la pandemia nos permite esta maravilla que es estar conectadas más de 60 personas un día viernes a esta hora con gente de de Bahía Blanca de Buenos Aires de Tucumán y de otras regiones para escuchar un tema bueno importante como esto y sobre todo escuchar a dos expertos como son el doctor Honorati y Camisia mis felicitaciones a todo el grupo del NOAA y particularmente es un orgullo para nosotros desde CIDUS poder acompañarlos en este primer evento y ojalá se pueda completar y continuar esta excelente idea que es hacer estas conferencias así que desea cuenten con todo nuestro apoyo muchas gracias a todos y felicitaciones muchas gracias muchísimas gracias buenas noches muchísimas gracias Guillermo y Daniel muchas gracias Diego por todo chau Gracias.